¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les voy a presentar un videotutorial que se llama Me enamoré de una sonidera, ya que ahí me lo comentó un amigo del YouTube que se llama Jair Rodríguez y pues vamos a sacarla, vamos a sacarla a ver qué tal nos va Esta programación la tengo con el piano, después tengo el sonido que hace al inicio Tengo el acordeón y por último tengo este, el trombón Y tengo el sonido que siempre he usado, bueno la verdad no he conseguido el original Yo estoy usando ese mientras, pero pues los que lo tengan pues qué chido, pues ahí lo van a usar como se debe Vamos a comenzar con los acordes que es un Fa menor, un La sostenido menor Después le sigue un Re sostenido y por último un Sol sostenido Y en la última parte meteremos un Do Bueno este, vamos a comenzar con esto Bueno vamos a comenzar con la primera figura y quedaría de la siguiente manera Bueno en esta parte vamos a, vamos a hacer esto Bueno al mismo tiempo meteremos este sonido, este, cuando lleguemos a estas dos teclas Y quedaría así Y ya más rápido quedaría, en velocidad normal quedaría así Bueno ahora este, lo que sigue es este, bueno ahora seguiremos con la segunda parte que es el acordeón Bueno en esta parte añadiremos el Sol menor nada más para hacer el cambio de acá Bueno vamos a comenzar con la figura del acordeón y quedaría así Bueno pues así quedaría el acordeón Este, solo que hay que agarrarle un poco más rápido aquí en la segunda parte quedaría así Bueno ahora este, lo que haremos sería la cantada y quedaría de la siguiente manera Nos conocimos en una tocada Y te voy a pedir para bailar Y no quisiste salir conmigo Para poder bailar Bueno ahora este, lo que haremos con la segunda parte que es el acordeón Bueno ahora este, lo haré un poco más lento para que se den cuenta como va Y quedaría así Nos conocimos en una tocada Bueno ahora este, lo haré un poco más rápido aquí en la segunda parte que es el acordeón Bueno ahora este, lo haré un poco más rápido aquí en la segunda parte que es el acordeón Bueno ahora este, lo haré un poco más rápido aquí en la segunda parte que es el acordeón Bueno ahora la parte del coro se los enseñaré nada más así Bueno ahora este, lo haré un poco más rápido aquí en la segunda parte que es el acordeón Bueno ahora este, lo haré un poco más rápido aquí en la segunda parte que es el acordeón Bueno en esta parte lo haré un poco más rápido aquí en la segunda parte que es el acordeón Bueno así quedaría esta parte del coro Bueno ya por último lo que entra es el acordeón y va de la siguiente manera Bueno entonces vamos este, más lento quedaría de la siguiente manera Vamos otra vez más lento ¡Gracias! En la última sería esta nota Es como un Fa7 Pues sería todo lo de la canción Este, quedaría así Bueno en esta parte es donde les digo que entra el Do y quedaría de la siguiente manera Bueno, veanlo para que entiendan donde entra Ahí está, es en la segunda parte donde entra esta Y pues les voy a decir en qué parte entra exactamente Ahí está, metemos un... bueno yo lo hago así porque no tengo completo mi piano No, nada más lo ocupo para acompañar, sería un Fa7 Igual que acá Y este, pues sería todo, espero que les guste Cualquier duda, este, ahí ponganlo en los comentarios Y este, qué más Si quieren este, otro tutorial parecido o algún tema Ustedes ponganlo, comentenlo y pues ya saben para eso estamos Este, este canal para eso está Para compartir este... tutoriales Tutoriales en mamalón y pues vamos a seguir dándole Cualquier cosa, ahí estamos Si quieren compartir samples o algo, ahí estamos Este, ahí les dejo mi... mi Whatsapp en la caja de los comentarios En la descripción, este, mi Facebook Y cualquier cosa, ahí estamos Qué más, este... Pues solo les pido que manita arriba Compartan Y pues sigan suscribiéndose Ya que pues poco a poco va a ir creciendo este... Este canal y pues eso espero Saludos y pues hasta la próxima